¿Cuál fue el problema que llevó a, digamos, o cómo emerge la teoría de la normalización? Básicamente que ese es el problema de los momentos locales y el efecto Kohn. De ahí es de donde surge todo. Básicamente acá estamos hablando de electrones que estén fuertemente correlacionados. Esos son correlación, esos son, ¿Cuál sería la palabra en español? Esos son interacciones electrón-electrón fuertes, ¿Cierto? Pero además de fuertes son correlacionadas, que no es lo mismo que hay una correlación, ¿Cierto? La cinemática está vinculada. Eso es básicamente lo que eso significa. Ahora, esto puede pasar en varios tipos de sistemas. Entonces están, por ejemplo, los superconductores tipo Cuprae. Están, por ejemplo, los compuestos de electrones pesados, como el disprocio, el turbio, ¿Cierto? El gadolinio. Tenemos también, por ejemplo, los sistemas de efectos Hall cuánticos fraccionarios. Tenemos los puntos cuánticos, ¿Cierto? Cuando exhiben, por ejemplo, un bloque de Coulomb. Y los gases ultrafríos, ¿Cierto? Los gases atómicos ultrafríos. Vamos a dar esto rápido. Aquí, básicamente, en esta tabla que tiene Coleman acá, entonces nosotros podemos ver una situación. Y es que aquí nos van mostrando cómo en la localización de los orbitales, ¿Cierto? La localización de los orbitales es determinante para nosotros poder determinar si hay una formación de momento en ese material particular o no. Esto es cuando usted tiene un material no magnético y lo dopa con impurezas magnéticas. Usted quiere ver si esa impureza va a desarrollar un momento magnético en presencia de los electrones que los rodean en el material, ¿Cierto? Esto inicialmente se trató con una interacción que se llamaba la interacción R-K-K-Y, ¿Cierto? Ruderman, Kittel, Kazuya y Yoshida, ¿Cierto? Entonces, acá nosotros podemos ver cómo cuando incrementa la localización también incrementa el momento magnético, ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, disprocio, turbio, ¿Cierto? Tiene momentos magnéticos prominentes, ¿Sí o no? Cobalto y hierro están ahí con níquel también. Entonces, en ese orden de ideas, Surge la pregunta, surge la pregunta de si una impureza particular genera un momento magnético o no. Jalil ya ha estudiado esto, ¿Sí o no Jalil? Ya sabe cuándo se genera un momento magnético. Eso lo estudiamos con Javre Strato, ¿Cierto? Sí, daño. Necesita que haya una U, una interacción electrón-electrón, para poder que haya momento magnético. Si no, no hay momento magnético, una interacción U, realmente ya hay una diferenciación en el origen del spin. Ya sea un origen up o un origen down, ¿Cierto? Y eso hace que sea distinto, o que los electrones reaccionen de manera distinta a la presencia de la impureza cuando son spin up o cuando son spin down. O sea, ¿Qué? ¿Qué es lo que hace eso? Un momento magnético, ¿Cierto? En ese tiempo se dio una observación, que es la que nosotros vemos acá, ¿Cierto? ¿Qué observación se dio? Se dio que cuando usted le baja la temperatura a este material realmente, obviamente esto es X a la menos 1, o sea, cae a la menos 1 en la gráfica de la susceptibilidad inversa magnética contra la temperatura, ¿Sí o no? Y esto aquí tiene, obviamente, este comportamiento que llega aquí a este mínimo de acá, ¿Cierto? O sea, que cuando la temperatura es 0, digamos, nosotros obtenemos esta susceptibilidad magnética, ¿Sí o no? Ahora, ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Sí o no? Lo que sucedió fue que se dieron cuenta que después, por debajo de determinada temperatura, la impureza, digamos, era apantallada por los electrones que la rodeaban, ¿Sí o no? Entonces, sí, eso se llama la renormalización de Kondo, ¿Cierto? Entonces, la impureza, el magnetismo de la impureza queda renormalizado y a la temperatura a la que esto sucede se llama la temperatura de Kondo. En esa temperatura había, a esa temperatura sucede un mínimo de resistencia y hay un punto de rebote, un punto de retorno de la curva resistencia o resistividad contra temperatura, ¿Cierto? Acá hablan de los momentos locales y ese punto de retorno se ve acá, ¿Cierto? Como ustedes pueden ver, a medida que usted comienza, digamos, a aumentar la concentración del molebdenio, ¿Cierto? Entonces, aquí la resistividad comienza a tener un punto de retorno que se comienza a correr, por lo tanto, la concentración del molebdenio y el punto de retorno o la temperatura de Kondo están relacionados, ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted ya tiene mucho molebdenio, ¿Cierto? Entonces, ese punto de retorno se va a saturar en un, digamos, en un valor de la resistividad. Esa es la observación experimental. ¿Cuál fue la solución de Kondo? Bueno, la solución de Kondo fue que a temperatura cero hay una divergencia. Así como las divergencias de las que habla el compañero Juan Camilo, acá también había una divergencia. ¿Cuál fue la solución? Fue esta. Entonces, primero, entonces, acá está la teoría de Anderson para la formación del momento, que esto es importante, ¿Cierto? Conocerlo. Esto es el diagrama de fase del momento, ¿Cierto? Entonces, cuando, para la energía, ahora vean la energía de interacción contra energía de Fermi más un medio. Y, entonces, la solución a este problema, hay dos soluciones, ¿Cierto? Entonces, la primer solución a este problema fue una cosa que se llama Pormen Scaling. Vamos a ver si aparece acá. Yo creo que acá está. Segundo. Acá está el efecto Kondo, el que les estoy hablando. La resonancia de Kondo aparece ahí, ¿Cierto? El concepto de renormalización, este es importante. Entonces, Bea, Juan Camilo, a lo que yo me refiero. Usted tiene un modelo macroscópico, donde hay unas escalas de energía que emergen debido a la interacción, ¿Cierto? Y, básicamente, el tratamiento conjunto de esas nuevas escalas de energía, con las escalas de energía antes de la interacción, es lo que hace complicado ese problema. Que eso usted lo entiende supremamente bien, ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿Qué es lo que hace la renormalización? La renormalización comienza a integrar estas escalas de energía que están lejanas de la resonancia de Kondo, ¿Cierto? Hasta que después de una determinada integración usted llega a esto. Entonces, ya obviamente la escala característica de energía se reduce de menos D a D, a menos D dos prima, a D dos prima. Entonces, usted lo que está haciendo es que está integrando las escalas de energía que no son relevantes para el problema, ¿Cierto? Y que están produciendo infinitos y simplemente se queda con esta escala de energía entre menos D dos prima y D dos prima. Entonces, en palabras más palabras es el concepto de renormalización, ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto que nosotros tenemos acá es exactamente igual a lo que usted tiene en alta energía, no hay ninguna diferencia. Entonces, puede que de alguna forma se trate diferente, se calcule diferente para ciertos sistemas, etcétera, etcétera, ¿Cierto? Entonces, pero es el mismo concepto, acá aparece la transformación de Schiffer-Wall que es muy importante. Para no, digamos, comenzar a hacer renormalización, etcétera, etcétera, ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, realmente, ahora, y todo esto, todo este libro, que Fierce Coleman es un man que está realmente fuertemente ligado a la teoría de muchos cuerpos, ¿Cierto? Entonces, este libro está basado sobre funciones de Green. Que Jalil se lo puede confirmar que ha leído este libro, digamos, hasta cierto punto, ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Entonces, el diálogo... El diálogo de Camino. Y la integral, sí, la integral de Camino para este man, eso es un santo grial, pues. Realmente, la integral de Camino, el chiste, la integral de Camino es uno poder, ¿Por qué utilizamos integrales de Camino? Porque la integral de Camino es un método sistemático para uno obtener de forma ordenada una teoría perturbativa en términos de funciones de Green. ¿Sí o no? Básicamente, ¿Qué podemos nosotros hacer acá? A ver, entonces, paramos de compartir pantalla y vamos a, digamos, a conversar de eso un minuto. Conversemos acá. Bueno. ¿Cómo hacemos con la integral de Camino? ¿Por qué es interesante, digamos, la integral de Camino a este tipo de problemas? Supongamos que usted tiene zeta igual a la integral sobre unos estados coherentes, si y si daga, y una integral de Camino sobre un campo cualquiera. Vamos a especificar ese campo que es ahora, entonces, esto es por E a la, la gente tiene que hacer algo acá. Pues, es I sobre H barra por S de C, C barra y Eta. Básicamente es igual a quien a la integral, ¿Cierto? De cero. Como esto es el contorno de Keldish, ¿Cierto? Entonces, esto sería como una integral acá, una vez usted ya ha hecho sus cálculos. Entonces, tiene una integral sobre de tau, ¿Sí o no? A ver. Eh, veamos de T. ¿Esto es también en Keldish o Machuara? No, en Keldish, porque tiene una I ahí. Ah, ok, ok. La integral sobre de 3R, de 3R prima, ¿Cierto? D, C barra, de R coma T, ¿Sí o no? Y multiplica a IH barra derivada con respecto a T menos H. Por si, de R prima T prima, ¿Cierto? Más, entonces, esto obviamente, aquí no estamos considerando ningún tipo de interacciones, ningún tipo de interacción entre grados de libertad. Entre grados de libertad en diferentes espacios de Hilbert. Otra cosa es una interacción entre grados de libertad en el mismo espacio de Hilbert, que es algo que nosotros ponemos como interacción, ¿Cierto? Pues acá, obviamente, esto es más. Eso es el acoplamiento, ¿No? Sí, exactamente, es una acoplamiento. Esa es la mejor palabra, gracias, Jalil. Estaba buscando la palabra. Entonces. Ahora, nosotros lo que tenemos acá, es que tenemos, déjenme, yo pienso una cosa acá. Acá, obviamente tenemos también, una, un sigma, punto eta, por ejemplo, ¿Cierto? Sí o no? Pero este sigma, obviamente, cuando se expande este sigma, este sigma queda en términos de estos dos campos de acá. ¿Sí o no? Entonces, esperate que están tocando. Chicos, me regalan un segundo, por favor. Ok, perfecto. No problema. Luego. Entonces. Bueno, realmente acá, me conviene más hacer una cosa. Un momentito. Es que como ese, ese operador spin ahí. Realmente, este operador spin, es un operador de spin, que te puedo escribir en términos de estos operadores de acá. ¿Cierto? O este operador spin no. Realmente yo iba a haber escrito, un S minúscula acá, S minúscula, punto S mayúscula, ¿Cierto? Este operador S minúscula, que es el operador spin para los electrones, representados por estas variables de GRASMA. Realmente yo podría haber dicho que esto es, si barra, por sigma, por si, ¿Cierto? Entonces, esto es una representación convencional para eso. Pero dejemos eso para ahorita. O ni quiera, ni quiera lo necesitamos. Yo es que estaba pensando. Cierto. Entonces, básicamente. Una pregunta. ¿Ibamos a tratar entonces el modelo de Javar o interacciones? No, de hecho no. Simplemente como para ilustrarle a Juan Camilo, cuál es la versatilidad de utilizar la función de partición como una integral de Camilo. Pero en el modelo de Javar, esa es una sesión que usted y yo ya hicimos. Y en este caso todavía no la vamos a hacer, no vamos a tratar interacciones en el sistema. ¿Sí me entiende? ¿Sí pilla, Jalil? ¿O no pilla? ¿Es que no escuché? Que no vamos a tratar interacciones en el sistema. Porque esto es una integral de Camilo para el sistema. No para los electrodos, para el sistema. ¿Sí me entiende? Ok, ok, sí, sí, entiendo. Entonces, esto es la integral sobre DT, DT', integral sobre D3R, D3R', C barra de R, T y H barra por la derivada con respecto a T menos H menos un acoplamiento H, y como dijo Jalil, por C de R' T'. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esa es la acción. Obviamente, ¿para qué caso? Pero como dice el caso, como dice Jalil, es un caso en donde hay de pronto algún acoplamiento entre cosas, pero no hay una interacción partícula-partícula. ¿Sí o no? Entonces, ahora lo que nosotros podemos hacer es que básicamente nosotros podemos integrar. Esto lo vemos integrar porque es fermiónico. ¿Sí o no? Fermiónico cuadrático. ¿Cierto? Para nosotros poder integrar esto, entonces tenemos que hacer un pequeño cambio. La integral, esta integral, digamos, o esta integral de camino se puede hacer siempre y cuando esto sea cuadrático. ¿Cierto? Porque es una integral gaussiana. Entonces, básicamente, la integral que nosotros conocemos es cuando Z, ¿Cierto? Es igual a la integral sobre de SI, de SI barra, ¿Cierto? De E a la menos S sobre H. ¿Pero qué tenemos acá? Acá tenemos un I. Para convertir ese I en un menos, ¿Cierto? Tenemos que multiplicar este I por menos 1 y multiplicar afuera por menos 1, ¿Cierto? Si eso es lo que queremos hacer, por lo tanto, esta acción, en este caso, se convierte en ¿Qué? Se convierte en menos acá, ¿Cierto? Es un menos. La integral sobre de T, sobre de T prima, la integral sobre de 3R, sobre de 3R prima, ¿Cierto? Por un menos I acá, ¿Sí o no? Es un menos I. Por si de RT barra, IH barra, derivada con respecto al tiempo, menos H0 menos HI, por si prima, coloquemosle si prima, para no escribir R prima y T prima, ¿Cierto? Bueno, un tico, esto es menos por menos, da más, más I a no, esto es más acá, y o sea que, si nosotros hacemos este cambio en la acción, esta integral de acá, se convertiría en, esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Pues ahora sí, como eso es cuadrático, entonces nosotros podemos integrar esto, y cómo nos da esa integral, pues así la función de partición, yo estoy seguro que usted, esto lo ha hecho Juan Camilo varias veces, imposible, si no, puede que no de esta forma, pero lo ha hecho, esto es muy popular, en toda la teoría de campos. No, no soy muy doctor, generalmente utilizo, la cuantización canónica, para mi vergüenza. Ah, bueno, no, pues son formas de hacer las cosas, ¿Cierto? Sí, por ejemplo, en altas energías, utilizan la rotación de Vick, pero es para evaluar angular, ¿No? Angularmente, la, sin este momento. esto no es una rotación de Vick, porque realmente, obviamente usted puede pasar, de Matsubara Keldish, como está en el libro de Alexei Kamenev, ¿Cierto? Usted lo puede hacer, ¿Sí o no? Más sin embargo, ¿Cierto? Y como está, en esa, en esa panela de Zagoskin, pero, eh, pero, nosotros no podemos ver esto de esta forma, esto es un contorno bilateral. Usted lo que puede hacer, es hallar una representación, entre Canov, Vick y Keldish, eso sí lo puede hacer, por no entre Matsubara y Keldish, eso no. Entonces, acá, digamos, esto es la integral, es como queda, como ya integré, ¿Sobre quién? Sobre si, si barra, ¿Cierto? Esta es la integral sobre de eta, ¿De quién? Del determinante, de lo que hay adentro, que es quién. Recuerden muy bien, esto es un determinante funcional, busquen por ahí, ¿Qué es un determinante funcional? Esto no es un determinante, que, ni por la regla de Sarros, ni eso. Entonces, porque cuando ustedes vayan a evaluar esto, van a tener unas integrales, unas trazas, etcétera, etcétera, ¿Cierto? Y H barra, por la derivada con respecto a T, menos H, ¿Cierto? Menos HI. O sea, yo puedo tomar eso como si fuera una matriz continua, ¿Cierto? La verdad no estoy seguro, porque es que yo, digamos, ese concepto, no, o sea, yo no realmente, yo no interiorizo bien que es una matriz continua, ¿Sí me entiendo? Sí. Esto simplemente es, esto es un funcional, usted a esto, digamos, una vez usted, una vez usted especifica una función, para esto, ¿Cierto? Usted aplica este determinante sobre una función, obtiene un número, por eso le damos un determinante funcional, ¿Sí me explico? Sí. Entonces, y eso tiene integrales, ahora, si nosotros, digamos, desde el punto de vista informal, lo queremos ver como eso, entonces sí, tiene razón, es eso, pero desde un punto de vista muy informal, porque yo no le conozco la formalidad, eso no sabría bien qué decir, ¿No me entiendes? Sí, sí, te entiendo. Por ejemplo, o sea, uno ahí también lo que podría decir, lo que no hace Matsuara, es que uno cambia frecuencias, y luego si haya el determinante, podría uno hacer, ¿No? Y ya es un determinante usual. Sí, pero eso, eso es más específico, esto es un determinante más general, Jalil. Sí, sí, pero se podría hacer lo otro, digamos, creo. Cuando usted hace Matsuara, usted reemplaza, digamos, la representación de Fourier, de, de las variables, de los estados coherentes, las variables de Grasma, ¿Cierto? Y una vez usted hace cosas, acaso le queda como una suma, tal, tal, y eso simplemente le da un determinante, le da la función, barra, una matriz, ¿Cierto? Y una función, y esa integral, es simplemente la integral, de una caosiana multivariable, ¿Cierto? Que es simplemente el determinante, de la matriz de autocovarianza, inversa. Exacto, exacto. Entonces, pero en este caso, en este caso es un caso más general. Pues ahora, ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vale, cuidamos. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer, es lo siguiente. Un segundo. Reviso una cosa acá. Listo. Entonces, esto es igual a la integral sobre de eta. ¿De quién? Entonces, obviamente, lo que yo quiero acá es una exponencial. Voy a sacar una exponencial y un logaritmo. Entonces, esto es la exponencial, del logaritmo natural, del determinante, de menos i, por esta parte de acá, la voy a llamar g inversa. Esta es una g inversa no interactuante, ¿Cierto? Entonces, es una g inversa no interactuante, menos hi. ¿Cierto? Entonces, ¿Qué tenemos nosotros acá? Recuerde. A ver, déjame un segundo. Esto es igual entonces a, de eta por e, ¿Cierto? A la menos S efectiva, ¿Cierto? Y esto ahora solamente depende de eta. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos todo bien, chicos. ¿Cierto? Sí. Bueno, excelente. Listo. Entonces, eso significa que, ¿Quién es esa S efectiva? Esa acción efectiva que nosotros acabamos de escribir ahí. Esa acción efectiva que nosotros acabamos de escribir ahí. Entonces, es igual a menos logaritmo natural. ¿Sí o no? Del determinante. De menos i, ¿Cierto? Que multiplica a g inversa, menos h de interacción, que obviamente, ese h de interacción, depende, bueno, esto es una inconsistencia, eso no tiene un gorrito ahí, pues yo hago un operador. Entonces, ¿Qué depende de eta? ¿Quién es menos logaritmo natural del determinante? Es menos logaritmo natural de la traza, ¿Cierto? De menos i. Factorizamos g inversa. Esto como me queda, me queda uno menos hi por g. ¿Cierto? Pues obviamente, esto es intercambiable, la traza y logaritmo, logaritmo de una traza, la traza y un logaritmo, eso sí es, demostrar eso es, salen dos pedazos, dos pasos. Esto es menos la traza, del logaritmo natural de g inversa, por uno menos, hi por g. ¿Cierto? O sea que esto es igual a menos la traza, ¿Sí o no? Del logaritmo natural de g, bueno, me faltó la i acá. Esto es una menos i. ¿Cierto? Traza del logaritmo natural de menos i, por esa función de g, es igual a menos la traza del logaritmo natural de menos i, por g inversa, ¿Cierto? Menos la traza del logaritmo natural de uno menos hi por g. ¿Cierto? Esa última parte se puede escribir como una serie, ¿Cierto? O sea que esto es menos la traza del logaritmo natural de menos i por g inversa, más la suma, porque este menos, obviamente esto es como un más menos, entonces saca un menos ahí, entonces el menos uno a la n con este menos da más. Entonces desde n igual a uno, hasta más infinito, ¿Cierto? De uno sobre n, por hi por g a la n. ¿Estamos de acuerdo o no? Está bien. Falta la traza. Más la traza de este chisme. Listo. Entonces nosotros podemos expandir esto. Nos queda que la acción efectiva de esta teoría de campo es igual a, entonces, menos traza, la traza del logaritmo natural de menos i, por la función de Green inversa, ¿Cierto? Más, para el primer orden, ¿Qué tenemos? Tenemos la traza de hi por g. Para segundo orden tenemos más un medio de la traza de hi por g por hi por g. Más, ¿Cierto? Ajá. Esto en diagramas de Feynman, sería como. Perturbaciones, sí. Exactamente. Esta es una forma natural, para nosotros obtener las perturbaciones, ¿Cierto? O las contribuciones de diferentes órdenes a la función de partición, de hi, ¿Cierto? Sí, claramente. Entonces esto simplemente es una línea, acá no hay nada, ¿Sí o no? Ajá, y son la suma de las diferentes, diagramas de lo que da la línea. Exactamente. Entonces ahora, esto de acá simplemente es, como un vértice ahí, ¿Sí o no? Ahora acá, realmente sí hay dos cosas que están interactuando, ¿Cierto? Entonces por estos dos hamiltonianos, ¿Cierto? Y aquí hay dos propagadores, ¿Sí o no? Sí. Y obviamente, entonces obtiene ahí una perturbación en términos de, es de Green, ¿Cierto? Entonces esto, obviamente, cuando el acople, es un acople cojonudo, esto es un método fantástico, ¿Sí o no? Sí. De acá, es que nosotros después, yo esto lo voy a trabar con usted, Juan Camilo, de acá nosotros después vamos a obtener, unos, unos parámetros de interacción, para, vamos a obtener unos parámetros de interacción, para dos momentos, espiren una molécula que están acoplados a reservorios superconductores, ¿Cierto? Escucha elegante. Por lo tanto, este HI para el caso nuestro, sería algo como sigma, ya no tenemos que utilizar, si, daga y si, porque ya las utilizamos ahorita, y las integramos, ¿Cierto? Entonces esto es algo como sigma, ¿Cierto? Punto, S, si hubiera una sola, ¿Cierto? Pero como no es el caso, entonces tenemos que sumar sobre las que hayan, esta es la suma, desde M igual a 1, ¿Cierto? Hasta, o sea, hasta N, digamos impurezas magnéticas, por una constante de interacción Jm, que multiplica sigma, punto, S mayúscula sub M, ¿Cierto? S, S mayúscula sub M, Juan Camilo, no es otra cosa, que simplemente unas impurezas, que generan un momento magnético, dentro del, dentro del, del sistema, ¿Cierto? Este es el spin, de los electrones, ¿Cierto? Que están circulando, a través del sistema, o sea, esto lo que, nosotros lo que podemos demostrar, a través de esta serie, perturbativa, es que en últimas, que usted por ejemplo, tiene un sistema, por donde van los electrones, aunque, por ejemplo, esta impureza de acá, con momento S1, y esta impureza de acá, con momento S2, digamos, no se, no están acopladas directamente, están acopladas, a través de estos electrones, ¿Se pilla? Sí. Eso se llama, eso lo vamos a tener que estudiar, en detalle, en un muy buen nivel de detalle, para que usted pueda entender, el problema físico, eso se llama, la interacción RKKJ. Sí, es emocionante. Sí, esto es bajancito, es un poco jodido, pero es bacano, y por lo menos, uno cuando soluciona el problema, se siente un alivio, como si le quitaran un peso encima, ya por lo menos, resolví mi primer problema, cojonudo, en materia de condensación. Sí, no, pero en general, todo el formalismo, es, 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 es fino, tengo mucho interés, en aprender. Es bacano, usted, ¿qué opina, Jalil? ¿Es bacano o no? Sí, obviamente, es muy elegante, la verdad. Si no, si no, no le hubieras escrito al profesor, ¿cierto? Sí. Entonces, si este formalismo es bacancito, y hay muchas cosas que pueden hacer acá, ahora. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos, por ejemplo, interacciones partícula a partícula? También hay un formalismo para esto, ¿cierto? También se pueden utilizar funciones de Green. La función de Green es una teoría, digamos que muy bien elaborada, para que sea como una teoría del todo en la materia condensada. Yo les voy a enseñar. ¿Cómo? Por ejemplo, nosotros estamos usando, o sea, pues, queríamos usar Javar Stratovich para tratar esas interacciones. Pero esa es una, esa es una sola forma que yo conozco, Jalil, para tratar de interacciones, es que hay varias. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Lo que pasa es que yo no conozco, Jalil, formas para tratar interacciones bosón-bosón. ¿Sí me entienden? Sí, ese término cuadrático es un problema. Entonces, digamos que, ¿qué hay ahí? O sea, que si uno comienza a esculcar, hay, por ejemplo, funciones de Green de Javar, esas también. Esas las voy a enseñar a Juan Camilo, pero obviamente usted está invitado para que participe, digamos, de la discusión. Siempre, es cierto. Las funciones de Green de Javar son funciones de Green de dos partículas, ¿cierto? Cada no las explica por encima, porque es que en ese tiempo eso apenas, digamos, que estaba surgiendo. Es una vaina, una novedad conceptual en los 60, ¿cierto? Después de que Javar, digamos, ya soluciona su primer problema y salen las aproximaciones de Javar 1, de Javar 3, etcétera, etcétera, eso ya se volvió más popular. Lo que les voy a explicar la próxima semana en alguna de las clases es que vamos a hablar sobre la aproximación de Javar 1. Yo a usted ya la expliqué, Jalil, entonces, de pronto usted puede más aportar, digamos, con otras cosas, pero para que, digamos, Juan Camilo tenga la oportunidad de aprenderla y podamos discutir un poco, ¿cierto? Sobre la aproximación de Javar 1. Esa la tengo en diapositivas. No necesariamente en, así en tablero. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos este término acá? Pues obviamente que nosotros introducimos esto acá dentro de la función de Greenhouse. Esto es una traza, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto nos va a quedar como un momento magnético acá. Entonces, vamos a, estas trazas, bueno, la pregunta, una pregunta importante, son esas trazas sobre qué espacio van, ¿cierto? Esa es importante la pregunta. Esas trazas van sobre qué espacio. Y la respuesta es como esto es un determinante funcional. Es básicamente que esas trazas van, esas trazas van sobre integrales temporales, integrales en el espacio y spin, ¿cierto? también son trazas sobre el spin. ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí o no? Sí. No, yo no. Bueno, entonces. Pero igual, no, no importa, sigue adelante. No, no, a lo que yo me refiero es que cuando usted hace la traza acá. Sí, sobre qué actúa. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el espacio? Porque, o sea, no sé aquí uno cómo lo haría, porque, por ejemplo, cuando uno hace dispersión normal, lo que uno, por el marco de interacción, uno asume que las partículas están muy alejadas y son ondas planas. Pero aquí, no creo que, no creo que uno lo pueda tomar de esa manera. No sé si se puede tomar de esa manera o no tendría que echarle cabeza un ratico, ¿cierto? Lo que sí sé es que no donan ondas planas. ¿Cierto? Ese temita de las ondas planas ha causado más controversia en los últimos días, mejor dicho. Sí. Sí. Entonces, pero de todas formas, el estado sólido, o sea, nosotros no podemos concibir el estado sólido sino ondas planas, ¿cierto? Las ondas planas son una forma importante para no percibir el estado sólido, ¿cierto? Entonces, pero este, eso no lo hacemos acá. Nosotros podemos, por ejemplo, simplemente, como para terminar ya la discusión, podemos mirar este día acá, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar este día acá, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, utilizo este término? ¿Sí o no? Recuerden que esto es una traza, esto es una convolución de estas vainas. Eso es importante. ¿Listo? Es una convolución. Ahora, si yo, por ejemplo, digamos, estoy considerando que este spin es un spin localizado, es decir, entonces, yo podría también decir, no, eso no es ese, sino que es un campo spin evaluado en RRB, pero no estoy diciendo eso, ya esto es un spin discreto, en un punto discreto del espacio. Básicamente, lo que le puedo decir, listo. Entonces, ¿cómo queda? ¿Cómo queda? A ver, un medio, la traza de como la traza es esta vaina cíclica, ¿cierto? Pues, me puedo decir que esto es G por HI por G por HI. Esto es un medio de la traza, ¿cierto? De G, por ejemplo, de T, como mata, recuerden que estas son convoluciones, por ejemplo, por la suma es de M igual a 1, ¿cierto? Hasta N de JM sigma punto SM por G de Tau coma T' por la suma desde N igual a 1 hasta N de JN sigma punto SN, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, obviamente, esto es un propagador de dos tiempos, esto es un medio, sacamos eso de ahí porque la traza es un operador lineal, esta es la suma desde M igual a 1 hasta N, la suma desde N igual a 1 hasta N, ¿cierto? de JM por JN, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos queda acá? Esto acá nos queda la traza de G de T coma Tau sigma punto SM G de Tau coma T' por sigma punto SN. Acá, obviamente, para nosotros poder continuar, yo voy a, obviamente, tenemos que terminar este cálculo, simplemente, acá les estaba mostrando hasta dónde podemos llegar, con esta, hay una contribución acá, que es una contribución, va a ser una contribución 1S.S o S cruce S, ¿cierto? 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 Un producto diádico de, de unos espines con un tensor, ahí está la interacción de Heisenberg, de Jalosinski-Morilla y la interacción de Aysen, ¿cierto? Entonces, de acá, nosotros podemos demostrar que a esta acción efectiva, por este diagrama de Feynman, hay contribuciones del tipo Heisenberg, Jalosinski-Morilla y Aysen, o sea, que realmente hay una, una full contribución magnética con todas las simetrías posibles del magnetismo a la acción. ¿Y cuáles son? La interacción de Heisenberg, que es una interacción isotrópica y simétrica. La interacción de Jalosinski-Morilla, que es una interacción antisimétrica y anisotrópica. Y la interacción de Heisen, que es una interacción anisotrópica y simétrica, ¿cierto? Entonces acá, de acá podemos nosotros obtener todo el magnetismo. Simplemente hay que hacer una cosa acá, ¿cierto? Estas son funciones de Green, que digamos, obviamente, son matrices, como decía Juan Camilo ahorita en T y en Tau, pero usted esa función de Green la puede expresar como una función de Green multiplicada por una matriz sigma cero, que es una matriz de identidad, más el producto punto entre una función de Green vectorial, ¿cierto? y el operador sigma, ¿cierto? Si usted, digamos, que factoriza esto de esta forma y usted utiliza esta identidad, la clásica, el producto, la multiplicación de A.sigma por B.sigma por B.sigma Camilo, excelente, viejo. Yo me la sé de memoria, eso da A por B A.b Ah, sí, A.b más I y A cruz B Falta algo, punto sigma, ¿cierto? Eso. Entonces, obviamente cuando usted reemplaza esto acá, le van a quedar un poco de contribuciones en términos de productos cruces, productos diádicos y productos escalares de los espinas, ¿sí o no? Sí. Eso usted lo va a tener, yo lo voy a colocar eso para que usted lo demuestre para que se divierta llegando hasta allá. Listo. Entonces, usted no creo que tenga ningún problema haciendo eso. Si tengo un problema no importa, ese es el chiste. Sí, ese es el chiste de verdad, tiene toda la razón. Reemplace esto en componentes, eso es lo que yo siempre, ese problema siempre los explico yo a ustedes, Jalil, ¿sí o no? Sí, pero aquí, o sea, yo me imagino que Juan Camilo tiene que ser un experto en tensores. No, de hecho, el profesor Maron, ese problema es clásico de él y muchos. si es que el, el, los tensores son lo máximo o no. Sí. Si uno no utiliza tensores en esta vida. Y además sale más bonito, ¿no? No, no solo eso y no sé, uno va a hacer esta, pero yo puse esto en un parcial una vez y un chino la hizo por matrices. Yo le dije, venga, es que usted no aprecia el valor de su tiempo, ¿ok? O sea, esta vaina es imposible hacerla por matrices, pero llegó. De hecho, llegó, obviamente no fue alguien de acá, no fue en Colombia, no fue en otra parte. Cierto. Me veía que en Japón, ¿no? No, pues, o sea, cuando uno no sabe cómo hacerla, pues toca Fuerza Bruta, la primera vez que le hice le hice a Fuerza Bruta, pero me demoré bastante. Un chino en Japón y japonés, ¿cierto? Además de todo. Sí. Entonces, y llegó, y yo, bueno, me parece rey. Entonces, ¿cómo se hace esto a lo bien? Esto es A, I por sigma I, B, J por sigma J, ¿cierto? Esto es A, I, B, J, sigma I, sigma J. Ustedes saben cuánto vale sigma I, sigma J, o sea, que esto es A, I, B, J, que multiplica delta I, J, más I por E, J, K, sigma K. ¿Sí o no? Sí. Obviamente, ¿cómo queda esto? Esto queda como A, I, B, J, delta I, J, más I, E, I, J, K, A, I, B, J, sigma K. ¿Cierto? Entonces, esta parte de acá no es otra cosa que A, punto B. ¿Sí o no? Y esta de acá no es otra cosa que la componente K del producto cruz, ¿Cierto? Sí. Entonces, y esto acá obviamente, entonces sigma K, o sea, que eso queda ahí como un producto punto, ¿Cierto? Entonces de acá A punto B más I A cruz B punto sigma K. Entonces, básicamente sigma K con este punto sigma Básicamente esto es lo que hay que utilizar acá para poder llegar a esos resultados, ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces esa la dejamos para la próxima. En este momento tengo asesoría de mecánica cuántica, chicos, ¿Listo? Sí, pero entonces en resumen, o sea, llegamos, digamos, a la acción efectiva y luego a partir de la acción efectiva vimos que la contribución a segundo orden contiene toda la fichida que necesitamos, ¿No? Exactamente. La contribución a segundo orden Genial. Y me imagino pues que si uno va a órdenes superiores serían algún tipo de corrección, pero uno generalmente cuando formula las teorías a partir de otros principios llega a los primeros términos. Sí, por ejemplo, ¿Qué tipo de correcciones? Por ejemplo, una corrección cuadrupolar, ¿Cierto? La interacción cuadrupolar entre espinas, esa sería, por ejemplo, una corrección, ¿Sí o no? Puede tener, por ejemplo, correciones octupolares, dodecapolares, eso en forma de equilibrio, no lo he visto nunca porque el problema ahí es que ya el tratamiento en el contorno de Keldish se le comienza a volver, digamos que un poco complicado, ¿Cierto? Yo creo que hasta la corrección cuadrupolar aguantaría trabajar, pero yo creo que octupolar y dodecapolar no, yo conozco eso en el contorno de Matsuara, ¿Cierto? En el contorno de Matsuara lo he visto, un profesor mío hizo la corrección, planteó la corrección hexapolar, octapolar y dodecapolar para unos átomos, para unas, unos materiales que tienen hierro, ¿Cierto? Entonces, yo obtuve unas cosas interesantes. Si está por fuera del equilibrio, yo creo que sería bastante complicado porque esas integrales complican esto mucho. O sea, hasta aquí, digamos que no hemos usado tampoco nada de Keldish, ¿No? O sea, esto es lo mismo que no. Si apenas iríamos a utilizar algo de Keldish. Ok, ok, vale. Sería como el próximo paso, ¿Cuándo? Cuando usted calcule la traza, Jalil. ¿Sí me entiendo? Ok, luego de calcular la traza y luego toca meter, yo me imagino que en el círculo una integral de camino. Exactamente, una integral de camino como la que hicimos ayer y entonces hay que hacer más o menos algo parecido a lo de ayer. Nos va a quedar, me imagino, que unas convoluciones. Sí, exactamente, quedan convoluciones entre esas funciones de Green. Ok, ok. Quedan convoluciones entre G0 y G0, entre G1 y G1, G0 y G1 y G1 y G0 y esas básicamente van a ser van a ser los parámetros de interacción de Heisenberg, Yalusiski Morilla y Eisen. Listo. Ok, ok. ¿Ese cálculo está trazado muy complicado? No, tampoco, a este caso no. Pues es parecido a lo que hicimos ayer, pero más que eso no. Ok, ok, bueno, que le vaya bien entonces Juan David, muchas gracias. Listo chicos, gracias a ustedes. Muchas gracias Juan David. Recuerden que la función de Green puede con todo lo conocido, ¿sí o no? Que nos quede eso. Con lo conocido, ¿cierto? Es lo solucionable. Para eso, les dejo esta lectura. Condensed matter. Yo apunto. Field. Juan Camilo, apúntale y la mandas al grupo. Theory. Condensed matter field theory. Chapter 11. Ok, ok, Simon, sí. El que usted me recomendó cuando yo hablé de equilibrio. Altran. Este man maneja este tema muy bien, tanto para el no equilibrio clásico o no equilibrio cuántico, lo maneja muy bien. Y él explica por qué la teoría de Keldish es como una teoría del todo en la materia condensada. Esa lectura, porque uno no va a entender ni miércoles fue una lectura muy buena. Bueno, gracias Juan David. Muchas gracias. Listo. Todo bien. Yo tengo una duda, profe, ¿usted por qué la asistencia tan tarde? ¿O es otro horario? O sea, otro... Porque esa es la única forma de cuadrados chinos allá. No hay otra forma. Ok. Gracias, profe. Bueno, gracias. Hasta luego. Listo. Listo. Hasta luego, profe. Chao, chao. 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 Chao.